Los pelusos llegaron ya y llegaron bailando chachachachachalo en ricachá Ok, disculpen que me salga un poco la voz aguda, pero estamos en el taller del superpeluso andando Me dicen, oye compa, en diciembre mi calentador solar ya no calienta lo mismo En primera, si me quieres decir compa, no hay bronca, en segunda, soy el ingeniero peluso Ok, ok, estamos aquí con el ingeniero peluso Y amigos pelusos, si tu pones este tubo de cobre encima de la temperatura de tu calentador solar Porque aparte no hay tanto sol de cifro Te recomiendo que uses este, este tubo, este protector Es bien fácil de instalar, si se dan cuenta Ya no, voy a decir así, trae una apertura Y así lo metes de volada, no tienes que desoldar nada Y ahí está puesto, ahí está puesto Vamos a poner el de abajo A completo Espérenme, espérenme Estoy cansado, aquí si se dan cuenta Busco la apertura, la meto y así de sencillo Lo ponemos y este pedacito nos va a ayudar Aquí está Y este, me van a decir Porque yo pensaba meterle Hay una esponja Una espuma Pero la bronca es que si necesitas reparar o algo Se te va a complicar la vida Y pues estoy investigando y encontré esta Ya lo había visto mucho tiempo antes Pero obvio que en las lapalerías normales no lo venden ¿Dónde lo puedes comprar? En Home Depot En Home Depot lo consigues Y ahí también si quieres ver que Si quieres que tu tubería se vea mejor Pues también se la puedes poner que andaba de loco Y también para que no se caliente y salga el agua fría Porque muchas veces le abren a la llave Y sale el agua bien caliente Pero en cuestión Hay que respetar el agua fría y el agua caliente Depende para qué la quieras Pero en cuestión, en cuestión Ya les dije que esto lo pueden comprar en Home Depot Sale 18 pesos Hay de medidas Porque me pueden decir Oye Peluso, pero yo quiero para 3 cuartos Si Puedes comprar para tubo de 3 cuartos y de pulgada Hay de tamaños Oye Peluso, pero ese está bien chafa Hay mejores Y si hay mejores, ese es el de 18 pesos Había uno que valía cada tira Valía 150 Pero imagínense cuánto me iba a llevar Ahorita yo se lo puse porque manejé tubo de cobre Y me puede decir otro Oye Peluso, pero por eso se le mete tubo de plástico Si, también Pero también es igual Se lo pueden meter al tubo de plástico Para reforzar más Que no Que no Para que mantenga más el calor Dependiendo, ¿no? Porque ejemplo Si tú, ahí una persona me decía Es que yo tengo un calentador solar Que le abro la llave Y aunque el agua Le abre al agua fría No me puedo meter a bañar No sé cómo está tu instalación Porque no está saliendo el agua fría Ahí lo regulas De hecho allá abajo ya hicimos la prueba Y con la instalación del tinaco Con la instalación del tinaco Ya en esta cuestión Sale muy bien la presión del agua Todo bien Ya está Recuerden Cuando instalen un calentador solar Por el amor de Dios No usen esos tinacos Ni dejen ese tinaco Intenten hacer el esfuerzo Por meterle un tinaco nuevo Es como este Este que estaba Chiquito también igual ¿Cómo creen que van a funcionar? Todo eso No va a funcionar de manera correcta Igual y me van a Y todo esto yo lo hice Igual les vuelvo a decir Lo pueden hacer Es cuestión de que Se enfoquen en los videos Igual Doña Pelusa estaba molesta Porque me decía Le ponía a lijar todas las uniones Todos los coples Las cuerdas Todo Las tuercas Uniones para soldarlas Y me decía Ya está No, no está Líjele más Ya está No está Líjele más Y eso lo menciono Porque muchas veces Quieren hacer las cosas de volada Por ahí Un amigo me dijo Es que a mí me cobraron mil pesos Por instalarme el calentador solar Y el tinaco De mano De obra Si le dije Malas piezas Y no sé Como te lo hayan instalado Me dijo Con tubo Pues si es más fácil Pegar el tubo Que estarlo soldando Recuerden que ya es pegar Pero la neta del planeta Yo como se los dije A mí me A mí no me conviene Porque chequé las conexiones Y están bien caras Imagínense Yo que metí el tubo Para abajo Después recto Ahí va un codo Va una llave Va una tuerca unión Va otro codo Va la tuerca de tres cuartos Porque aunque sea de media Baja con reductor Tuerca con reductor Después aquí se da la vuelta Y después otro codo Imagínense Nada más de los puros codos Cuánto hubiera sido Y me pueden decir No está tan caro Pero bueno A mí me gusta el cobre Recuerden que Mata las bacterias Y los bichos Y aparte Pues a mí me gusta más el cobre Si me piden instalaciones También Y recuerden también Ponerle Su protector A la mufa Del Del calentador O de la llave Me van a decir Oye peluso Se puede aplicar Para las tomas Del boiler Y todo eso Si también Para las tomas Igual chequenlo No más tengan cuidado Igual No vayan a querer soldar Cuando esté puesto eso Porque si no se prende Recuerden que es plástico Y pueden provocar Un incendio Oye peluso Te falta un pedazo Por ahí Si me faltó Al rato lo pongo Ya no me alcanzó Me traje cuatro tiras Y con cuatro Creo que eran cuatro No me traje cinco Pero por andar jugando Estarle poniendo otros lados Ya se me acabó Recuerden que lo hacemos Nosotros mismos aquí Y esto es un programa De Conavi De gobierno federal Que conseguimos Nos están dando Gratis Menos Les reitero No venían las conexiones Pero cualquier cosa Suscríbanse Vamos a estar haciendo videos Y subiendo videos Aquí desde la Peluso Cueva Para ustedes Y hay un saludo A la tía justa Porque aquí está No se llama Tía Marta La tía justa Ahí El que la quiera conocer Ahí le sacamos Una tía Con la tía Una cita Con la tía justa Y el tío Herubiel Pues ahí los dejamos Y nos vemos Desde Iscala Y Catópez Seguimos trabajando Y vamos a seguir Cualquier duda Y comentario Y me pueden decir Oye Peluso ¿Por qué sabes tanto? Porque leo los instructivos Y me meto a cursos Hay unos videos muy buenos De Home Depot De calentadores solares Pero lo malo Es que manejan Mucho tecnicismo Y lo tienes que traducir Y no viene toda La información completa Ya de aquí Yo viendo videos Y videos Y videos Y videos también Saqué las conclusiones Y recuerden Que como soy ingeniero Con maestría Sé como trabajan Termodinámicamente Estos sistemas Y ya los voy viendo Y voy analizando Y ya puedo sacar Mis conclusiones Pero bueno Besos a todos y todas Y a todas Un saludo ahí Para la Perlita Almeja Y un saludo Para mi amiga Suseli Se van directo Los saludos Y saludos a Guatemala A Argentina Que nos están viendo Desde hasta allá Y dile a tus amigos Que en el taller Del Peluso andando Estamos bien loco Y me pueden decir Pelucho te quedo bien Fuera la base Me falta rezanarla Todavía no la acabamos Le hicimos de volada Porque ya tenemos Que entregar Esta obra Ya está concluida Por parte de Conavi Pero hay que seguirle Mejorando la casa ¿Va? Los dejamos Desde Catepec De Moreloso De Moreloso